No olvides de Horizon, sé que no es el principio, pero más o menos lo es. Básicamente, os explico lo que no habéis visto, ¿vale? Porque creo que estaba grabando y no estaba grabando. Básicamente, este es un chico que le salvé la vida de pequeño. Me caí de pequeña por un hoyo y conseguí este pinganillo tan bonito que me hace ver todo lo que me ha arreglado. Los puntos débiles, tal y cual. Nosotros somos parias, como una cosa prohibida, entonces ya no sé bien lo que es. Y es la tribu. Es algo de... tribu y parias son diferentes. Y la tribu es algo que es más potente... bueno, que es... Como que la tribu es buena y los parias son como... Gente mala, no mala, sino en plan de que... No son... A ver cómo lo explico. Son como los ricos, ellos son los ricos y nosotros no somos los pobres. Son como en plan... Nosotros somos como de la misma raza, pero no tienen... Que nos dicen de todo. Pero este es como una persona y este es caro. Entonces, podemos hablar y comerciales. Y ahora qué? Y me ha dicho que... Creo que ya hemos cerrado el trato. Le he comprado una cosa que se llama aturdidora. Y dentro de dos días es la prueba. En el juego, claro. Y ahora voy a hacer... Bueno, ahora voy... ¿A dónde voy yo ahora? Vamos a misiones. Hacer tropezar a la máquina con cable eléctrico. Vale. Tutorial, registro objetivo. Recado. No. A tropezar a la máquina con cable eléctrico. Vale. Y eso es lo que tenía que hacer. Tenía que probar mi nuevo arma. Eso es lo que tenía que hacer. A ver. ¿Cómo era para fabricar flechas? No me acuerdo. No sé por qué. Aquí. Fabricar. Ya tenemos dos tipos de flechas. Y nosotros queremos saber por qué somos parias. Nos llevamos a loy. Y queremos saber por qué somos parias. Entonces. Un segundo. Podemos aquí. Y eso. Para... Si haces una carrera especial... De las cosas que son como las diosas. Pues... Te dicen que porque eres parias y todo. Te dan un... Que te dan elegir. O sea, tú le puedes preguntar o que te dejan o que te hagan una cosa. Pero una cosa. Y ella lo que quiere hacer es ganar la prueba y preguntarle por qué es parias. Y dice por qué es su madre. Y su madre que la ha pasado y tal y para cual. ¿No? Porque es su vida así. Y... Aparte de eso... También... Rosas es como nuestro padrato. O nuestro padrino. Perfecto. Y las máquinas son como peligrosas, ¿no? ¿Vale? Disparo desde muy lejos. A ver. Vamos a poner esto aquí. Y esto hay. Y esto hay. Pero esto... Y no. Y no. No la puedo recoger. Mira la mira. Y si la puedo recoger por el molde. Vas. Y ahora yo. Lo que tengo que hacer es agacharme. Y yo no pido ahí. Creo que ya se ve. ¡Ahora sí! ¿Qué pasó por abajo? Pero, cabrón. Y todo. Pero aquí va a estar una piedra. Lo siento, chico. Ahí lo tiene que matar, si no. Lo he matado a la mano. Entonces, cogemos las piedrecitas. Entonces, yo tengo que fabricar flechas. Plan, para poder disparar y todo. Esto es bastante guapo. Y quería seguir una serie de esto. Como... Dentro de poco. Bueno. Ya habéis visto lo de la Play 4, ¿no? Lo de... Que... La nueva Play 4 y tal. Pues... Dentro de poco. Pues, bueno. Con la salida de la nueva Play 4. Va a salir un nuevo Horizon. Y lo quería subir al canal. Para que sepáis la historia principal. Esta es mi primera serie en el canal. Así que, por favor, dale mucho apoyo. Este juego lo jugué una vez. Me lo pasé. Y lo reinicie. A ver cómo es para escalar. A ver, a la X. Perfecto. Y... Podemos subir ahí, ¿no? Ahí está. A ver. Allí hay más perritos de eso. Perfecto. Galopador. Son todos galopadores. Vale. No puedo escalar por aquí, ¿no? No. Vale. Es el mal día para ti, campeón. ¡Campeón! A ver. Campeón. A ver, ahí. Eso de ahí. Y ahora eso de aquí. Ven aquí, crack. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Qué bien, campeón. Ahí está. Hace un año que... O hace un año o por ahí que no juego a estos juegos. Así que no me lo tengáis muy en cuenta. Pa' que te refleches acá. Vale. Reunirte con Ross. Con Ross en la puerta del norte. Vale. Espérate que quite. Vale. Ah, y si cumple la prueba ya no eres pario. Se convierte en normal. Se convierte en la tribu. No sé qué está alcanzando, pero no parece una presa fácil. A Ross. Vale. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá de la braza. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. Ah, sí. Ahora no me acuerdo. En la carrera dijo Ross que nos traguiéramos flechas de fuego y cosas potentes para matar a algo o por protegernos porque habría algo malo. Eso es lo que dijo. No dijo nada más, ¿eh? No voy a marginarte con la lección. Tengo una tortidora. Quiero que descansaré un poco. No voy a marginarte. Mira, Ross. Lo he estado pensando. Y no voy a dejarte después de la prueba, ¿vale? Solo no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloe, la ley prohíbe todo contacto. Lo sé. Y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloe, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá, no me meteré en líos. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí que te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hable. Podía imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Y ahora creo que descansaré un poco. Seguirá falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Lo guardamos. Y recuerda... Ya es de noche. ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desrevertear Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza, ¿qué clase de bestia era? La tribu lo llama dientes cerrados Son relativamente nuevas y cerocas Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes Sí Sigue la señora, no falta mucho Esa cabaña, ¿qué le ha pasado? Una máquina, eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina... ¡Qué bicho más grande, eh! Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Espérate bien, si con esto Si con esto lo puedo escanear Y ya No, no lo puedo escanear ¡Joder, quítate! ¡Joder, quítate! Y los otros ni lo han notado Ahora ya no falta mucho ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron Los restos que pasamos serán sucios Y mañana saldrán a cazarla de nuevo No va a hacer falta A esta máquina la mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Nada, la mataré yo Tú tranquila, abuelete Sí, ¿no, mátigo? Una logia entera Destrozada Por... Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy Te traje para ocuparte de eso Dios, qué maquino Pues derratándolo Ya ves A ver, Aloy Tú tienes... Tienes el chiste de la cabeza Le reconoce el punto débil Y le das con... Con la flechita Punto débil y abajo ¿Y cuál es su ruta? Vale Subo, ¿es eso? Resaltar ruta Va Esa es su ruta Y ahora yo me agacho Para que no me vea Perfecto Me pongo esto Me pongo esto Para turbidarlo Vale Cuando se dé la... Cuando vuelva aquí Se chocará con la turbidora Que le voy a poner ahí Y la puedo poner aquí Y ahora Solo tengo Que Lanzar esto aquí Va No funciona Ahora yo creo que es para que nadie me hace Oh Y le voy a decir que ven Debilidad del fuego Dientes cerrados Y te pones ir el hombro Vale Entonces Llegamos las flechas De fuego Tío Está empanado ¿No? ¡Pues se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Y ahora yo Le tengo que agarrar Aquí ¡Pues se viene! 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 Ese tío está amasado Pero como no ha matado Como no ha matado Si le he dado Le he dado ahí A ver Es mejor que no me vea Puedo usar la hierba para acercarme Vamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Mira Y le ponemos otra Y ahora Cogemos la flecha que fue Fabricamos una vuelta Vale Yo no sé Ahí Yo lo consigo ver la otra No Esto Cómo no Creo que V100 V100 V心 V100 V11 ¡Amele! 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 ¿Qué te mata, Amele? ¡Te mata, Amele! ¡Te mata, Amele! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Amele! ¡Papá, que he matado a Amele! ¡Nora! ¡Hay que protegernos! Sin tu victoria sobre el diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? ¡Cinco! Esta es mi pregunta, Aloe. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitar que a ti. La fuerza de ser independiente a lo y es la fuerza para defender algo. Te pido un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Gente, si escucháis algo haciendo shhhh en mi play, ¿vale? Lo siento, no puedo hacer que funcione sin ruido. No, 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 no. Volveré a la cabaña contigo. Todavía no me dirijo allí. Tengo otros planes. Ah, por ejemplo. Yo ya sé lo que pasa. Porque ya me lo pasé. No veo un corazón de madre. Aquí. Así será. Titi, tini, tini, ui. Me he guardado. A ver, vamos a aplicar una cuantilla flecha. Aquí y aquí. Una pregunta que tengo Que no sé si es así Porque hace mucho tiempo Que no juego a este A este juego A este grandísimo título Que es que si se pueden montar A los bichos estos A la roba Me imagino que sí, ¿no? No, 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 no Ahí está Ahí está La historia la he puesto En modo normal, ¿vale? Ni en difícil, ni en fácil, ni en nada Genial ¿Me ha respondido? ¿Me ha respondido? ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Me lo quedo! ¿Se pueden matar a zorro? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No lo quería matar! ¡Pobrecito! Medio año más tarde ¡Y yo! ¡Como ha venido tan rápido! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Todo listo! ¿Algún último consejo? ¿Alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Me enseñaste tú, no el exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas ¡Y mi aturdidora! Corazón de madre ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro trabida en hora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Se me irá gustando Como yo Cuando pertenecía la tribu ¿Por qué te chanú? ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú En fe, Aloy La tribu respetará tu derecho Me van a hacer un pedazo de bullying que flipas Nooo De recuerdo Uy, eso en la película significa algo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Y de haberte en secreto Yo me iría con él Yo dejaría a la tribu esa mierda Yo me quedaría con el papá El vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres a una tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós Pues hasta nunca ¿Te imaginas que le digo eso? No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga Ay papá no te vayas Que penita Que penita Que penita No papá no te vayas Pero como va tan rápido Se teletransporta Se teletransporta Es un Goku Es el son Goku del pasado Se decide Abrir paso Abrir paso Valientes apartada Ellas bienvenidas Corazón de madre se abre para ti Pocos no son tan maleducados Como el son Es Tirsa Tiempo ya se Acompáñame Llevo estos ojos Pero de momento debo dejarte Tengo más extranjeros Que lo dejo esta noche Tienes que Emisarios de otra trinco Habibista el negro Dice que se la No tiene la pintura Y se la ha puesto De repente Eh Habibista el negro Hablaremos luego Mientras disfruta del festival Obo Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero aquí no conozco A mí Eso mejor de eso Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja Habibista el hombre Se atras que se le ha puesto La pintura De repente Ese plan No tiene pintura Y de repente Se lo ha puesto Mira Ese señor Que estaba ahí El que estaba aquí Pues Eh 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 Niño Sabes Donde hay algún niño Niño Te salto en la cabeza Mira Mira ¿Por qué hablas conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no te has Me pego un flechazo en la cabeza? Aloe ¿Eres tú, verdad? ¡Ah! Por aquí Este chaval que se vino al otro Perdón ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco Ya veo que no me reconoces Claro Pues hace mucho tiempo Me llamará Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste de un rebaño de máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas de volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Como ves Eso de cazar no era lo mío En vez de eso En vez de eso A que te apuesto que me voy a decir que quieres ropa Lo sabía Lo sabía Es gratis No he olvidado ese día Y va siendo Y va siendo Efecto 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 Con esta ropa no me ven Porque esta armadura fue diseñada para resistir y proteger contra todos los elementos Como es Estos momentos están hechos para perseguirlo Por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve Una armadura nueve valenta nora Nora cosida por Tepi y rematada con diseño propio de aloe Y no ofrece protección adicional pero puede mojarse Puede mejorarse Yo no sé si comprarme O esta o esta A ver Esta Uff Uff Me sale más rentable esta creo yo Esta creo yo Si Equipar Comprar Sin No me la quiero equipar Es mierda Es una mierda Caja gratuita Me la llevo A ver Le quiero vender algo Algo de que tenga un montón Esto le quiero vender un poquillo Que se le ha vendido todo Pruébatelo cuando quieras Gracias Ted Nunca había tenido nada igual Bueno Creo que te protegerá Mejor Lo que llevabas Claro El atuendo Tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno No quiero entretenerte más Ve a la logia de las matriarchas Si quieres ver a Tirsah La reconocerás Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa esperando fuera Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu Sí, por eso están enfadados Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate Hola, Karno ¿Has decidido ir de compras? Sí Dime, por favor, que la ropa que me he comprado me la puedo Por favor, dime que me he Esta ropa es la que me ha dado este chico hecho mierda Que todo lo que hicieron, ¿eh? Sabes lo que deberíamos hacer Beberdas Eso es Todía, yo tomo ojalá disfrutáramos esto cada noche no me están haciendo un super bullying perfecto pero se me hicieron todo lo mismo que soy robot a ver si puedo equiparle algo al arma no, 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 no ¿por qué no se me ha guardado? ¿por qué no se me ha guardado? ah, sí se me ha guardado ¿quién sos vos? ya hace dos años que estamos en paz con los Garja es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz traigo un anuncio de gratitud es asesinos y ascomistas se le están poniendo la pintura de repente no les cargan y de repente les cargan no porque ansiara el poder sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre el mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa directo de labios del decilofuarto por favor no podéis escucharle cállate guacaza gracias un anuncio de gratitud espíritu de la misma mano del rey Gólamas decimocuarta y el rey de la espinja de la espinja de la espinja ¿vale? ¿no debería ser un hombre que me pida disfrutar el niño de los visitantes? ¿qué no lo pueden hacer ahora? ¿dispositivo desconocido detectado? ¿qué significa? llega un foco igual que el mío eres la única persona que he visto con un foco ¿dónde lo encontraste? ¿qué? ¿una Nora? ¿con uno de estos? es imposible tu tribu teme los lugares antiguos los prohíbe ¿quién dice que soy como los Nora? vale supongo que no lo eres si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿qué pasa? disculpa ah un fallo mi mujer que hemos delitao agregame un guasa agregame un guasa agregame un guasa el tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando perfecto y desenterraría ese cacharro en alguna parte solo es una vieja joya rara que lleva en la cara no solo eh no te ofendes te queda genial buen discurso bonita armadura jamás había visto una armadura así ¿no conoces el acero de la vanguardia? fíjate cierre de anillos protegido contra impactos capaz de ahogar a un diente sacados debe ser la vanguardia es la mejor fuerza del rey tanto contra hombres como contra máquinas podríamos incluso poner en apuros hasta una piedra guerrera Nora como tú con ese metal ralentizándote lo duro si no se yo a mi me parece que estaría bastante igualado creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos pero calmaste a la multitud gracias no sabía si iba a ser capaz los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos ojos no los culpo ¿qué más sabes de Olin? tan interesantes empiezo a estar celoso pues recorre el exterior en busca de ruinas desentierra cosas y las vende a los nobles cuando no escarba explora las mejores habilidades que podría tener el día de una expedición lo conozco desde hace unos años es leal se preocupa por su familia y sabe que me cae bien pero aparte de eso no sé mucho más debería irme a la bendición sí quizá no deba decirlo pero es evidente que tu sitio no está en este páramor es decir eres inteligente está claro que eres muy capaz no sé mírate ¿de qué estás hablando? ¿sabes qué? si alguna vez vas a Meridian busca te lo enseñaré te presentaré a gente tendrás una nueva vida si quieres hasta te presentaré a mi hermana ella tiene más contactos que yo ¿no decías que la había capturado y matado el anterior reizo? capturada sí muerta no hace falta más que unos Karya para acabar con esa se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia es una buena historia algún día te la contaré echando un trago bueno yo también tengo que ir a eso de la bendición así que quizá nos te amo es una gran material calante no debemos dejar que los forasteros Karya contaminen la tierra sagrada quizá los Karya vengan a arreglar las cosas no les negaré la oportunidad ¿cómo se baja ahí abajo? yo me suicido aquí ahí está ¿qué pero qué sé qué pero la bendición empezará cuando los aspirantes estén listos Algo ocupa tu sitio ahí mismo el farol de oración es tuyo lo guíste para ti el rubio son niños esos los que hacían bullying de pequeña por su tribu y ese niño le tiró una tienda a la frente ese niño el rubio le estaban tirando piedra a la cabeza porro a ver tu madre no la conoce a Ross tira claro porro ¿qué es un hijo sino la esperanza de una madre una llama resplandeciente que se eleva y vuelva con el viento navegando por el viento hasta caer y de unos a otros se transmite en la cadena del amor ahí está ahí está y no quiero pagar más prienzas quizá no signifique mucho para pero las grandes vacías intentan que seamos increíbles ahí está ahí está la cerveza está aún mejor que el año pasado hola ¿sabes mi nombre? te lo diría ¿por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? será el festival no me gustan mucho las multitudes a lo mejor debería deja de evitar mis preguntas vale tranquilízate no tengo nada que ocultar es como lo lleva la abuna no tenemos nada hay que escondar nada broma es broma que nada donde te encontraste Bada Bum si me estoy diciendo no me lo borres por favor por favor no me lo borres Bada Bum donde encontraste tu foto tu foto este Bada Bum no había visto a nadie con un foco dime dónde lo encontraste en unas ruines al norte de la conquista así llamamos al hogar de los Oseo ahí arriba hay profundas vetas de metal hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña ¿cuál es? encontré mi foco en una cueva como la que describes ruinas de los antiguos si te adentraste en ellas sabes tanto como yo busca tus respuestas en esos lugares no en mí cuando hablé contigo antes hiciste un gesto como de dolor o de miedo ¿tu foco te enseñó algo? no me enseñó nada ya te dije funcionó mal pasa todo el tiempo no se te da muy bien mentir ¿llamas mentirosos a los que acabas de conocer? solo a quienes no dicen la verdad juego y chispas chica soy un hombre sencillo sin nada que ocultar si no me crees es tu problema no el mío ¿qué haces aquí Olin? ¿por qué vienes a tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber eso es todo alguien que evite que el sacerdote se pierda cuando todo esto acabe volveré a explorar las ruinas para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender ¿eres explorador? solo otro forastero chica te lo ha dicho el otro te lo ha dicho el otro que era así eso es todo no lo entiendo tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme ya tengo los amigos que necesito chica no quiero complicarme estoy acostumbrada a que la tribu me aparte creí que eras no es nada personal de verdad que no es así deberías intentar disfrutar esta noche mañana es un gran día siempre debes aprovechar el momento me da a mi me da a mi que solamente me da a mi que este de aquí ese es malo es malo solamente me da a mi ahora no me equivoco pero no se me da a mi que ese tío es malo bueno vamos a ir dejando el episodio por aquí con estos señores aquí bailando y bueno yo ya me despido y ahora no mi nombre es Aníbal Treero si te gusta el vídeo dale like suscríbete que es totalmente gratis y bueno y continuaremos la serie si reventáis el vídeo like yo lo agradecería pero bueno así si no lo hacéis no pasa nada yo voy a seguir subiendo la serie si os gusta el vídeo compartidlo con vuestros amigos y sobre todo con vuestras amigas chau